Miembro de Alcohólico Anónimo, del Grupo Pilar. La vez pasada nos habías visitado vos y bueno, te contábamos que estamos funcionando en forma virtual por Sky. O sea, a nivel nacional, la Asociación de Alcohólicos Anónimos funciona en distintas plataformas, pero bueno, el Grupo Pilar está funcionando por Sky. Y bueno, ahora te estamos contando de que el grupo está abriendo de a poco las reuniones presenciales. O sea, nosotros los alcohólicos necesitamos si o si las reuniones presenciales. Y bueno, estamos abriendo en este momento los martes, jueves y sábado de 19 a 21 horas. Y a la vez mantenemos las reuniones de Sky. O sea, cualquier persona que quiera acercarse al grupo o que tenga problemas con el alcohol, estamos en estos días. Martes, jueves y sábado de 19 a 21 horas. Bueno, te voy a dar, como siempre, vos nos compartís. Y nosotros damos testimonio de algún compañero. En este momento, acá tengo un compañero Raúl que nos va a contar su experiencia acá en la comunidad. Voy a contarle un poquito qué hizo en mi vida. Doble A, Alcohólicos Anónimos. Yo tengo 47 años, conozco la comunidad de los 30 años. En su momento no me quedé, pero volví a los 40. Ya más o menos me había marcado algo de qué se trataba esto. Hoy, por la gracia de Dios, hace 8 años que estoy sin tomar alcohol y aprendiendo a vivir, construyendo un nuevo pasado. A mí la verdad que me funcionó. Yo soy un testimonio, le doy fe todos los días de que se puede estar sin alcohol. Hay una nueva vida para aquel que está sufriendo, ¿no? Para aquel que está sufriendo por el alcohol. El alcohol es una enfermedad lenta, progresiva e inmortal, ¿no? Yo me pude dar cuenta acá adentro, ¿no? Como compartimiento de compañeros, de gente que lleva su recuperación acá adentro, ¿no? Es una enfermedad que solamente yo la puedo detener. No hay médicos, pastillas, no hay nada acá, ¿no? Es solamente concurrir a las reuniones de Doble A. Y con el tiempo se va la obsesión alcohólica, ¿no? Así que si... Yo soy un testimonio de que se puede, de que solamente es la voluntad de uno, ¿no? Como me pasó a mí. Yo hice mucho daño con alcohol y no quiero más eso para mi vida, ¿no? Tengo dos hijos, tengo una familia... Construí una familia hermosa y destruí todo, ¿no? El alcohol me hizo mucho daño a mi vida. Me hizo ser una mala persona, una persona oscura, ¿no? Acá en Doble A pude... Pude ser un mejor padre, estar con mis hijos. Los hijos no se pierden, pude... Eso me enseñaron acá adentro, ¿no? Hoy puedo estar para ellos. Y... Nada. A mí me sirve, ¿no? Así que si hay gente que pueda ayudarla, yo estoy... Vengo a los grupos, concurro a las reuniones y... Y bueno... Es un... Una escuelita de vida esto, ¿no? Una escuelita de vida donde se puede vivir sin alcohol. Así que, bueno... ¡Suscríbete al canal!